Música Vamos a leer hermanos en Colosenses capítulo 2 Poderoso Dios, Gloria a Jesús Alabado Dios Colosenses capítulo 2 vamos a leer el versículo 8 Vamos a leer la palabra de Dios tal como está escrita En el nombre del Padre, con la gracia del Hijo y con la comunión del Santo Espíritu de Dios A la letra dice Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo Amén hermanos, pueden sentarse Gloria al Señor, bendito sea Dios Hay poder en el Señor Dice, mirá que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Los rudimentos del mundo y no según Cristo Hay poder en el Señor En otro tiempo hermanos, nosotros Lastimosamente Caminamos engañados Fuimos tras el error Fuimos tras el engaño Pero Éramos contados igual que los demás Como hijos de ira Gloria al Señor La ira de Dios Pesa Sobre todos los que Caminan en desobediencia Todos los que caminan Por caminos equivocados Pero gracias a la gran misericordia de Dios Hermanos que nos permitió Conocer el buen camino Y empezar a andar por él Ese camino es Cristo el Señor Y bueno, algunos de nosotros hermanos En otro tiempo Tal vez no todos Éramos religiosos Verdad, pero quizás algunos Más que otros Y algunos pues Como quiera defendíamos La religión tradicional Y los ritos de la religión tradicional Desconocíamos Lo que defendíamos Pero lo defendíamos Bueno y fue porque Fuimos quizás Instruidos, enseñados, crecidos Criados En esa enseñanza Y aunque quizás No hayamos sido muy practicantes Pero defendíamos De las enseñanzas En las cuales crecimos Las cuales pues Aprendimos De nuestros padres Lastimosamente hermanos Aunque hayan Habido cosas bonitas Cosas atractivas Todo eso Conducía A la muerte Esas cosas En vez de acercarnos A Dios Nos alejaban Cada día más Gloria al Señor Por muy cerca Que hayamos creído Estar de Dios Estábamos lejos Más bien Con nuestros Hechos Con nuestras acciones Por muy buenas Que hayan parecido Estamos ofendiendo A Dios Porque todo lo que El hombre hace Por bonito Que parezca Gloria al Señor Si Dios no está En el centro Todo eso Delante de Dios Es como un trapo De inmundicia No es agradable Delante de Dios Y el hecho De que ahora Estemos en el buen camino No quiere decir Hermanos Que ya los peligros Se terminaron No quiere decir Que ya lo hemos Logrado todo No quiere decir Que ya lo hemos Alcanzado todo Corremos peligro Y ahora pues quizás Más que antes Porque antes El único peligro Que ya corríamos Era morirnos físicamente De ahí Por lo demás Estábamos enredados En todo lo del mundo Todo lo del mundo Nos había enredado Estábamos enredados En todo eso Y que más nos podía suceder Si estábamos bien maniados Ahí Estábamos bien enredados Estábamos bien Persuadidos Y confundidos Ahí Ahí íbamos Estábamos muertos Espiritualmente Si solo Lo que teníamos Era la vida física Y solo eso Era lo que nos faltaba Perder Por gracia de Dios No la perdimos Gloria al Señor Pero que ahora Corremos peligro ¿Verdad? Yo hice correga Corremos peligro De ser Engañados Corremos peligro De ser persuadidos Por el error Corremos peligro De ser arrastrados Por el engaño Ahora que estamos De la verdad Porque muchos Se han resbalado Muchos se han deslizado Muchos estuvieron hermanos Parados en el buen lugar Pero no pudieron permanecer Oh poderoso es el señor No pudieron permanecer Hermanos Porque lastimosamente Las filosofías del mundo Las filosofías de la gente Las estrategias del mundo Las estrategias de nuestro enemigo Les persuadió Y los aló Hermano Afín Que Aunque pretendan mucho Continuar Parados en la roca Ya cayeron de ella Santo es el señor Es peligroso Resbalarse Es peligroso Caerse Ya Muchos han caído Y nosotros corremos peligro Entonces Debemos de tener Muchísimo cuidado Con todo lo que nos rodea Tenemos que tener cuidado Tanto nosotros Como con nuestros hijos Y con aquellos Que están a nuestro alcance Porque nuestro deber Instarles es nuestro deber Decirles es nuestro deber Sonarles la trompeta El deber de uno Es sonar la trompeta Mano se puede hacer Usted no puede Salvar aquel Sobre el cual Viene la espada Agarrando lo del pelo Eso no puede Pero usted tiene que sonarle La trompeta Usted tiene que hacer Sonar la palabra Usted tiene que advertirle Los peligros Gloria al señor Advertirle lo grave que es Algunas De las prácticas Que parecen inofensivas Hay poder en el señor Hay tantas prácticas Que muchas de ellas Están bien camaflajeadas Están bien disfrazadas Que no parecen nada de ofensivo Hay tantas prácticas Que hermano La iglesia Las ha cristianizado Y lastimosamente Son prácticas Puramente Abominables para Dios Son abominación Delante de Dios Son desagradables para Dios Pero sin embargo Tienen una apariencia Inofensiva Y la cosa es Que muchas de esas prácticas Hermanos Pretenden Estar alabando a Dios Con ella Los que las practican Lo vio al señor Bueno cuando Una cosa falsa Se infiltra Tiene que tratar Hasta donde pueda De tomar Apariencia De genuina Tiene que tomar Apariencia De auténtica Cuando falsifican Los billetes El falsificador Trabaja Para tratarlo De hacer Lo más auténtico Que puede Para hacerlo pasar Entonces El enemigo Que nosotros Tenemos Ha falsificado Tantas cosas Les ha puesto Un disfraz De Cristianismo Y las ha tirado Para ver Si los cristianos Las toman Para ver Si los cristianos Las agarran Y muchos Han caído En la trampa Muchos Han caído En la red Gloria al señor Pero es necesario Que nosotros Sigamos Oyendo El consejo Y sigamos Compartiendo El consejo Estamos En el En el En el mes De diciembre Último mes Del año Hay poder En el señor Un mes Donde Se oye Mucho De De alegrías Gloria al señor Un mes De muchos Movimientos Un mes De muchas Inversiones Un mes Que deja Pobres A muchos Muchos Han trabajado Fuerte Todo el año Han hecho Su ahorrito Para gastárselos En este mes Y el problema Es que no solo Se gastan Lo que han ahorrado Sino que también Meten las cartas Y luego El año Se termina Y el año Venidero Lo encuentra Envejado Enaranado Gloria al señor ¿Por qué sucedió? Gloria al señor Bueno la Biblia Dice el señor Jesucristo Le dijo a los fariseos A los escribas Ustedes bien Invalidan El El mandamiento De la palabra De Dios Ustedes invalidan Los mandamientos Con sus tradiciones Por practicar Sus tradiciones Ustedes Están Invalidando La palabra De Dios Ustedes están Haciendo Nula La palabra De Dios Por practicar Sus tradiciones Gloria al señor Eso dijo Jesús Ustedes Por practicar Sus tradiciones Están Anulando El mandamiento Están Anulando La palabra Gloria al señor En este mes Pretendiendo Celebrar Una actividad Cristiana Están Arrastrando A muchos A una Participación De origen Diabólico Gloria al señor Si porque Nos engañaron Nos engañaron Cuando Estábamos Pequeños Nos engañaron Cuando éramos Niños Donde quizás Crecimos Nos engañaron Nos engañaron Nos metieron Un gran engaño Una gran falsedad Yo no sé A cuantos De los que están Aquí A excepción Tal vez A los que han nacido En el evangelio Pero al resto Nos enseñó La tradición Que en este mes Es el mes Cuando nació Jesucristo Algunos de ustedes Oyeron Oyeron decir Que el 25 de diciembre Había nacido Jesucristo Santo es el señor Si se Se oyó a decir Vea Nos enseñaron Y nos enseñaron Hermanos Aferrados Quizás Hermano Nuestros padres Que el 25 de diciembre Había nacido Jesús Y entonces En algunas de las casas De algunos de nosotros Hasta nos enseñaron Todas las que llegan En un dibujito No dibujito Si no Con muñequito De barro Yo no sé cuánto Se acuerdan Que A quien decoraba Mejora Esa cosita Hacían una cosita Y con acerrin Algunos Y colocaban Uno Con la acaban Un muñequito Medio desnudo Colocaban otro Muñequito Que decían Que era la mamá Del muñequito Que estaba Medio desnudo En medio Colocaban otro Muñequito Al otro lado Que decían Que era el papá Colocaban A otro Por ahí Que decían Que eran los pastores Y colocaban A otros Que decían Que eran los Los magos Se acuerdan Ustedes Santo es el señor Y nos enseñaron Eso como para hacerlo Viviente verdad El suceso Nos hacían bien El drama Y con puro muñequito Y nosotros Nos habíamos Tragado el cuento Y defendíamos eso Pero un día Llegamos al conocimiento De la verdad Y entonces Cuando nosotros Al haber venido A ser desvelados O que el velo Se nos quitó De nuestros ojos Quizás empezamos Primeramente A pensar Acerca de eso Luego Quizás empezamos A leer Y comenzamos A investigar Entonces Fue Investigando Pidiéndole a Dios Por supuesto Que no quiera luz Conocimiento Porque algo Nos decía Que tal práctica No era aceptable Delante de Dios Entonces Al empezar A ir Investigando Algunos No dimos cuenta Porque otros Todavía Ni se han dado cuenta Los otros Todavía Ni se han dado cuenta Y algunos Ni se quieren dar cuenta Hay gente Que no quiere Darse cuenta Hay gente Que no quiere saber ¿Sabe por qué? Porque no quieren Salir del mundo Porque no quieren Dejar el mundo Porque no quieren Dejar las prácticas Tradicionales Malas Gloria al Señor Bendito sea Dios Entonces Pero Nosotros podemos Decir Bueno Y ¿Cómo podemos Saber Que Jesús No nació Un 25 De Diciembre Como nos enseñaron Hay varias formas De poderlo Analizar Si queremos Usando La lógica Si queremos Usando La historia Porque cuando vamos Y investigamos Investigamos En la Enciclopedia Británica En la Enciclopedia Americana Las enciclopedias Cristianas Concuerdan En la Enseñanza Gloria al Señor Que en realidad Jesús No nació Un 25 De Diciembre Y también Ellos No siendo Cristiano Muchos de ellos Enseña Gloria al Señor El origen De esa práctica Bendito sea Dios Entonces Arrancamos Primero Tratando De De comprobar Por la Biblia Quizás Abuelo De Pájaro Porque Si nos Enbotellamos Ahí Solo Ahí Se nos va El tiempo Pero Abuelo De Pájaro Podemos Considerar Que Jesús No nació Un 25 De Diciembre Ni siquiera En un Diciembre Gloria al Señor Bendito sea Dios Entonces hay muchas formas Como poderlo Investigar Como poderlo Comprobar Por la palabra De Dios Que Hermano Gloria al Señor Hermano Lo más fidedigno La palabra De Dios Ella es fidedigno En ella Podemos confiar Bendito sea Dios Entonces A través de la palabra De Dios Nosotros podemos Descubrir La mentira Que nos Infundieron Cuando éramos Jovencitos Cuando éramos Pequeños Hay poder En el Señor Empezando De T De T Lo que se nos Enseñó Ahí con esos Muñequitos Se notará Matizó Algo Para meterlo A un engaño Para enseñarnos Una mentira La Biblia No lo presenta Y no lo enseña Como nos Lo enseñaron Gloria al Señor A nosotros La Biblia Enseña Algo Muy diferente Hay poder En el Señor Gloria a Jesús Bendito sea Dios Y por lo menos Si quiera Gloria al Señor Si nosotros Vamos Y arrancamos Un poquito De información Vamos Y arrancamos Un poco De información Del Antiguo Testamento Para venir Hacia adelante Y llegar a ver Gloria al Señor El momento Del nacimiento De Jesús Si nosotros Vemos En el libro De crónicas En crónicas 24 En crónicas 24 Está registrado Gloria al Señor El orden Del sacerdocio Levítico O el sacerdocio Aarónico Aarón se le dio Orden De cómo iba a ser Ordenado El sacerdocio De su descendencia O sea De los hijos De aarónico De aarónico Hay poder En el Señor Entonces Entre los hijos De aarónico Se iba a compartir El sacrificio O el trabajo Sacerdotal El orden Sacerdotal Pero si acuerdan Ustedes Que dos hijos De aarón Murieron Nadat Díaz Viu Parece que murieron Antes de tener hijos Porque no se cuentan Hijos de Nadat Díaz Viu Porque según Levítico Díaz Díaz Dios los mató Y los mató Oficial En el santuario Por razones De que ellos Entraron Con juego Extraño Ellos empezaron Que hacer las cosas A su manera Y Dios los mató Pero quedó Eliazar Y Itamar Gloria al Señor Entonces Entre A Itamar Y Eliazar Y Eliazar Se repartió El servicio Que iba a ver De parte De los sacerdotes Gloria al Señor En el lugar santo Poderoso Dios Entonces Se eligieron Dieciséis Hijos De Eliazar Y se eligieron Ocho hijos De Itamar De Itamar Haciendo Un número De 24 Gloria al Señor Porque iban a ser 24 Semanas Consecutivas Consecutivas O un poco más Que iban a Servir Gloria al Señor Gloria al Señor Iban a servir En aquel lugar Que había sido destinado Solamente para ello Gloria al Señor Si ustedes no lo sabían En el calendario hebreo En el calendario hebreo Eclesiástico Sea el calendario Religioso Encierra Nada más Siete meses Comenzando Comenzando Con el primer mes Del año Que ese Nisán La comienza Con el primer mes Del año Y comienza Con la Fiesta de la Pascua Ahí comienza Comienzan A oficiar Los sacerdotes Gloria al Señor Y esto Concluye Con la fiesta De los tabernáculos Es un periodo De siete meses Y a cada Orden Sacerdotal Le tocaba Ministrar En el santuario Gloria al Señor Un periodo De ocho días Concluía Una orden Esto era De sábado A sábado Un sábado Entraba A una orden A los primeros Que les tocaba Entregaban El siguiente sábado Y estos que entraban Llevaban los panes De la proposición Que estaban en la mesa Esos panes Permanecían ahí También ocho días Cuando ellos salían Se quitaban estos panes Que habían sido Colocados Este sábado Y los que entraban El próximo sábado Traían los nuevos panes Que tenía que permanecer Siempre el pan En la mesa Se pan tenía que estar Permanente Ahí Entonces servían Ocho días Cada orden sacerdotal Hasta que concluían Las 24 Ordenes Gloria al Señor Habiendo servido Según el orden Que se le había Que se le había designado Según el orden Que se les había delegado So fue ordenado por Dios Y fue ordenado por David En los tiempos de la vía Había tal que estuvieron presentes Cuando se organizó esto Entonces entre las ordenes Que servía Había una orden sacerdotal Que se hace ese se encuentra En el versículo 10 La primera de crónica 24 La primera de crónica 24 Es la orden de avillas Había le tocaba el octavo turno El poder en el Señor El poder en el Señor En el versículo 10 Hay poder en el Señor De primera de crónica 24 Nosotros encontramos ahí Había A él le tocaba el número 8 Poderoso Dios Entonces tenían que pasar Siete antes de él Porque a él le tocaba El número 8 O sea a él le tocaba Oficiar Si lo si lo llevamos por semana Aunque era cada ocho días Pero era ya casi como En la novela A la orden de avillas Le tocaba ya como en la octava Para la novena Semana Gloria al Señor Yo no sé si me entienden ustedes Si no me ponen cuidado Vamos a quedar como empezamos Gloria al Señor Yo no sé si ustedes lo están leyendo Bendito sea Dios Si ustedes lo están leyendo Allí por ahí estamos Gloria al Señor Por ahí van Bendito sea Dios Hay poderes Jesús Santo es el Señor Bendito sea Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Poderoso Dios Entonces ese servicio se empezaba como antes le dije Gloria al Señor Al Al principio de la gloria al Señor De del año Principio del año Principio del año que era como Gloria al Señor A fines de marzo Para principios de abril Porque en Nissan El mes primero de los judíos está por el mes de abril Agarra unos días del otro mes y entra al mes venidero Ya que El calendario de los judíos se ha regido por los movimientos de la luna Era esa la razón por la cual agarraba unos días o agarra porque hasta hoy en día ellos llevan su calendario religioso de esa manera Ellos se rigen por los movimientos de la luna Según los cambios de luna Gloria al Señor Pero están Gloria al Señor casi es ordenado los Los meses de ellos comenzando Como ahí en abril Fin de mayo principios de abril Comenzando por ahí entonces Gloria al Señor si Si abril era el primer mes del año de ello Y en ese mes se comenzaba a oficiar Gloria al Señor en el mes de De Nissan o Avid también Avid o Nissan Gloria al Señor que es en el mes de abril ese primer Mes del año está Registrado en Éxodo 12-2 12-8 de Éxodo Habla la palabra de Dios hermano Habla directamente de algunos meses del año Lo señala No todos los meses del año hebreo lo señala la palabra de Dios Hay algunos que no están bien específico en la palabra de Dios pero serán unos dos meses Nada más del calendario hebreo que no lo menciona claramente la Biblia Pero los más de ellos están registrados en la Biblia Gloria al Señor El primer mes del año Y Gloria al Señor Los meses del año eran de Nissan o sea de De abril a Gloria al Señor a dar A dar A dar A dar que En marzo el último mes Entonces Gloria al Señor Si los sacerdotes según El orden Gloria al Señor que antes cité De primera de crónicas 24 Donde ellos comenzaban Gloria al Señor A oficiar Gloria al Señor A prestar su servicio en el templo Gloria a Jesús Ellos comenzaban en abril En los meses de nuestro calendario Era en el mes de abril Por así decirlo que era el mes de hábito de O Nissan Que es lo mismo en el calendario hebreo Gloria al Señor En el tiempo en que Se comenzaba Gloria al Señor Este Este oficio Hay poder en el Señor Bendito sea Dios Santo es el Señor Gloria al Señor En el capítulo 18 y 19 de Primera de crónica 24 Están Verdad este Señaladas ahí Gloria al Señor La veintigésima Tercera Gloria al Señor O sea la La veintitrés La orden veintitrés Y está también Gloria al Señor La orden Veinticuatro Veintigésima Cuarta Es la orden veinticuatro Está en el versículo 18 Hasta ahí llegaban las órdenes Sacerdotales Gloria al Señor Entonces Si a la orden de había Como está en el versículo 10 Del capítulo 8 Le tocaba Gloria al Señor El cuarto Perdón El octavo turno Según el orden de ellos Esto quiere decir que comenzaban En Nissan Que es abril Proseguían en Gloria al Señor En En el mes de mayo Que era En el mes de mayo O si Y ya O si Que es el mes de mayo Es lo mismo Verdad Entonces Entre abril y mayo Pasaban Dos semanas Entonces A la orden De De había Le tocaba Administrar Como a finales de mayo Para entrar A junio Para entrar A junio Para entrar A junio Era el tiempo Que le Gloria al Señor El tiempo Que le tocaba A villa O sea la orden De a de había No No precisamente Que le iba a estar quizás Viviendo Pero su Su orden Iba a continuar Iban a venir Los que iban a venir Le sucediendo Y iban a venir Ocupando El lugar En su orden Siempre era mencionado El orden De cada uno De estos Que se leen En estos versículos De la palabra de Dios Concluyendo Con el último Que está En el versículo 18 Entonces A la orden De había Le tocaba Por ahí Como a finales de mayo Para entrar a junio Esto era prácticamente Ya en junio Porque había pasado Ocho días Para cada uno De los que iban a venir Oficiando Y el otro problema Es que los meses No eran tan largos Como los meses De los otros El más largo Mes de ellos Era de 30 días Pero los meses Eran de 29 A 30 días A 30 días Por eso es que En los hebreos Había un arreglo Para cero Un mes Más A veces En el año Porque le sobraban Dillas Le sobraba Aproximadamente Once días Del calendario De nosotros A entonces Los meses De ellos Eran como De 30 y 29 días Si usted va Y chequea En el calendario Hebreo Usted va a encontrar Y más Si busca En el calendario De la religión Del religioso O eclesiástico O eclesiástico Usted lo va a encontrar Claramente Bendito sea Dios Lo leyeron Ustedes ya ve a eso Porque yo quiero que ahora vamos a ir allá Donde vamos a nosotros a ver para no entretenernos tanto en esto Vamos a ver nosotros Gloria al Señor Como fue De donde es que se puede deducir Que Jesús No nació en diciembre Dijimos que Gloria al Señor Hermanos Avillas O la orden de Avillas Servía en el santuario Le tocaba Aproximadamente a principios de junio Amén Bueno entonces vamos a Lucas Y veamos que es lo que Lucas dice al respecto Si nosotros vemos en Lucas capítulo 1 Gloria al Señor Allí nos vamos a entretener un poquito en Lucas Lucas capítulo 1 Y ahí nosotros vamos a darnos cuenta Lo que sucedía o lo que sucedió El momento Gloria al Señor Bendito sea Dios Lo que estaba oficiando Zacarías Que viva hacer El padre De Juan el Bactista Estaba oficiando En el santuario Bendito sea Dios Lucas capítulo 1 Gloria al Señor Entonces si leemos en Lucas capítulo 1 En el versículo 5 Dice Hubo en los días de Herodes rey de Judá Gloria al Señor Un sacerdote llamado Zacarías De la clase de Avillas Su mujer era de las hijas de Aarón Y se llamaba Elizabeth Gloria al Señor De qué clase de sacerdocio era Zacarías? De la clase de Avillas De la clase de Avillas En que M. le tocaba oficiar a la clase de Avillas No era el octavo mes Terminando Terminando casi el segundo mes para entrar al tercero no era el octavo mes era la como la octava semana casi la novena semana gloria al señor y así era sacaría será de la orden de avillas y a él gloria al señor si nosotros leyeron seguimos leyendo ahí bueno ahí contamos de cómo era el gloria al señor elisa de la esposa de de sacaría gloria al señor pero nosotros leemos en el versículo 8 para ir hermanos avanzando gloria al señor del versículo 8 dice aconteció que ejerciendo sacaría el sacerdocio delante de dios según el orden de su clase bendito sea dios para entrar a oficiar ahí piense que todo esto se hacía a base de suerte ellos usaban echar suerte yo no sé de qué manera no no me pregunten yo no sé si es que agarraban una puñada de palito así y uno de todos los palitos era cortito y al que le salía el palito cortito a ese le tocaba entrar pero la cosa es que si aún usted lee en el capítulo 24 de crónica usted se da cuenta que esto era por suerte no era que cualquiera se decía ellos por ella por supuesto a dios que era dios el que iba a elegir a través de esa suerte que iban a echar en eso confiaban y estos tenían que estar consagrados porque entrar ahí no era favorable gloria al señor entonces gloria al señor dice allí en el versículo 8 que el gloria al señor que ejerciendo sacar ellas el sacerdocio delante de dios según el orden de su clase que es la clase de avilla conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte dice verdad del versículo 9 ofrecer el inciencio entrando en el santuario del señor hay poder en el señor hay poder en el señor toda la multitud estaba afuera él estaba oficiando adentro 12 ustedes siguen leyendo ustedes van a ver todo lo que sucedió gloria al señor sigo y le leo gloria al señor del vermel me salta el versículo 10 y le debo el 11 y se le apareció un ángel del señor puesto en pie a la derecha del altar del inciencio y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán gloria al señor de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al señor gloria al señor un pueblo bien dispuesto dijo Zacarías al ángel versículo 18 en que conoceré esto porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada respondiendo el ángel dijo le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y ya he sido enviado a hablarte y a darte esta buena nueva y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se se haga por cuanto creo gloria al señor por cuanto no creíste mis palabras la cual se cumplirá a su tiempo y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión gloria al señor en el santuario él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplido los días de su ministerio se fue a su casa después de aquellos días concibió el elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo así así ha hecho conmigo el señor en los días en que se dignó quitarme afronta entre los hombres bendito se adió poderoso dios después que terminó sacaría su oficio se fue se fue llegó a su esposa quedó encinta como en qué mes sucedió eso sucedió en el mismo mes de junio porque tan pronto sacar ellas terminó él se fue era una eran ocho días se quedó allí hubo un ratito poquito más o el movimiento que había pero luego él se fue a su casa se llegó a su esposa y ella quedó encinta en el mes de junio gloria al sello bendito sea adiós gloria de los santos del sello más tardecito sucede otra cosa otra visita del ángel pero ahora ya no es a sacar ella ahora el ángel viene en busca de una doncella una virgen porque dios necesita ahora un paso no es un paso cualquiera ahora es una hembra que no ha conocido varón la que ahora dios necesita y el ángel viene y el ángel viene por belén y llega gloria al señor hasta una familia humilde y encuentra una doncella digna de ser el paso que dios iba a utilizar bendito sea adiós poderoso es el señor entonces ahora el ángel viene entonces ahora el ángel viene y viene a hablar con maría ahí lo vamos a hacer viendo en la biblia vamos a ir despacio porque no los quiero dejar más enredados de lo que ya estaban ustedes con esto gloria al señor el ángel viene donde amarilla y le traen noticias le traen nuevas y las nuevas que le trae es que ella va a quedar embarazada es que ella va a tener un niño maría se asombra había razón si había razón por qué ella no había conocido varón y ella pues dijo y cómo puede ser esto si yo no conozco varón gloria al señor qué bonita va que una hembra se se para de esa manera poderoso dios el ángel la la media exalta y le dice que para dios no hay nada imposible la cosa es que dios la ha escogido y ella va a quedar en cinta y va a quedar en cinta a partir de ese momento y para este momento que el ángel está anunciando a ella eso no 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 ha bendito sea adiós hay poder en el sello mire vamos a leer el versículo 24 después de aquellos días concibió a su mujer elizabeth y se recluyó bueno sea lo leímos vea gloria al señor bueno comenzamos gloria al señor del versículo 25 así ha hecho conmigo el señor en los días en que él se vino a quitar mi afrenta entre los hombres bueno esto todavía verdad el comentario de elisabeth y zacarilla entonces pero vamos al versículo 26 hay poder en el sello versículo 26 dice al sexto mes el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret ayer donde vivía maría a una vez desposada con un varón que se llamaba jose de la casa de david y el nombre de gloria al señor de la maría maría y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres mas ella cuando le vio se turbó porque su palabra por sus palabras y pensaba que que esa salutación sería esta entonces el ángel le dijo maría no te amas porque ha salgado gracia gloria al señor delante de dios y ahora concebi concebidas en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará a su nombre jesús hay poder en el sello sé la noticia que trae el ángel pero se va a dejar la lectura gloria al señor y dice y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces maría dijo a la ángel como será esto pues no conozco varón dice la palabra de dios respondiendo el ángel dijo el espíritu santo o el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con sus gloria al señor con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios y aquí tu parienta elisabeth ella también ha concebido hijo en su vida y este es el sexto mes para ella gloria al señor la que llamaban esteril dice el ángel porque nada hay imposible para dios entonces para ella dijo la sierra para el señor hágase conmigo conforme a tu palabra ella la se puede hay poder volvieron a leer ahí que se vuelve a repetir y el ángel ahora el mismo ángel dice ya ella ya tiene seis meses amén entonces si tenía seis meses ya quiere decir que ya estamos como para el mes de gloria al señor si elisabeth quedó embarazada para entrar a junio ya ella ya pasamos gloria al señor el mes de julio el mes de julio que estamos en el en el hebreo pasamos el mes de al que es agosto pasamos el el mes de el lujo que es septiembre gloria al señor y el mes de el también el efe 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 que es octubre efe y ya estamos llegando como a noviembre casi verdad gloria al señor que es el mes de efe efe marches van noviembre como por ahí estamos llegando ya va junio julio si a diciembre estamos llegando sí porque es el gloria al señor estamos llegando ya a diciembre ya tiene ya el de esa vez el mes y maría está quedando embarazada en diciembre efe es que quedó embarazada no es que nació quedó embarazada en diciembre nunca se ha oído que un niño nazca al año los niños normalmente nace a los nueve meses no pudo haber sido de su la excepción tuvo que haber nacido de su a los nueve meses también como todo niño normal no al año gloria al señor si ustedes siguen leyendo de ahí al versículo 39 hacia adelante hasta como haya por el 44 ustedes van a ver que ahora amarilla lo que hace es irse allá para la aldea allá donde vivía elisaberán parientes estaban en familia como que era medio tía de allá maría se levantó y se fue saben que sucedió algo cuando maría llegó a la casa de elisabeth ustedes leen ahí ustedes van a ver que cuando maría llegó y le dirigió el saludo a elisabeth el peto el peto que estaba en el vientre de elisabeth salto salto todo como que hubo un corriente paso del espíritu porque como que hasta elisabeth la tomó el espíritu ahí ella empezó como a profetizar como a alabar a dios bueno se los leo yo si quieren gloria al señor bendito sea dios ahí le leo del versículo 39 en adelante dice en aquellos días levantándose maría fue deprisa a la montaña a una ciudad de juda y entró en casa de sacaría y saludó a elisabeth y aconteció que cuando oyó elisabeth la salutación de maría la criatura saltó en su vientre y elisabeth fue llena del espíritu santo ella exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre porque se me concede porque se me concede esto a mi de esa elisabeth que la madre de gloria al señor de mi señor venga a mi porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mi oído la criatura salto de alegría en mi vientre gloria al señor poderoso dios miren lo que sucedió qué cosa bella eso en ese momento pasó ese momento de alegría y la biblia dice que maría se quedó ahí se quedó tres meses más ustedes siguen leyendo ustedes ven que ella se queda tres meses allí en la casa de elisabeth como que se quedó como para esperar el nacimiento del niño que iba a nacer de elisabeth que iban a ser tres meses después esto quiere decir gloria al señor casi para diciembre tenía seis meses entonces para enero 7 para febrero 8 vino a nacer como en marzo juan vea juan nació en marzo gloria al señor el último mes del año gloria al señor del año hebreo que es el mes de adar el mes de este marzo como para allá nació juan el mes de marzo después de eso después de esos tres meses si ustedes lo ven allí como por el día leo nada más un versículo más porque yo ya vi que el tiempo se me ya se me fue hermano gloria al señor el leo al versículo 56 y dice y se quedó amarilla con ella como tres meses después se volvió a su casa dice la biblia verdad bendito sea dios se quedó a esa amarilla y con elisabeth como tres meses después se volvió a su casa hay poder en el señor bendito sea dios ahora que amarilla se vuelve tiene ya aproximadamente tres meses de embarazo en marzo entonces para llegar a los nueve meses se necesitaba ahora abril abril mayo junio julio agosto septiembre jesús según esta cronología ahí no nació en ningún momento en diciembre sino que nació como a finales de septiembre para principios de octubre por ahí nació jesús entonces hay otras evidencias que pueden señalar y comprobar que jesús no nació en diciembre y otra evidencia es que cuando nosotros vemos en lucas capítulo 2 nosotros vemos hermano que estaban haciendo los pastores en el momento que jesús estaba nacido lo que hacen los pastores estaban vigilando estaba en la vigilia ya vigilando los rebaños en el campo según la historia hasta el periodo más tardío que los pastores sacaban los rebaños afuera al campo era hasta como mediados de octubre no más porque después de mediados de octubre en adelante el frío allá en belén allá en jerusalén el frío es fuerte en belén es invierno hay nieve los pastores no sacan los rebaños en ese tiempo si hoy en día usted ve noticias y ver cuando están celebrando esa mentada navidad ya usted mira que hay hay nieve en ese tiempo y hermanos en aquel tiempo que eran peores las heladas peores lo frío menos acaban las ovejas en ese tiempo en el tiempo de octubre hacia delante las ovejas las pérdidas recluidas o guardadas en los aprisco allí estaban las ovejas en los aprisco estaban guardadas encerradas allá para protegerla un poco del frío gloria al señor bendito sea dios pero ahí dice que los pastores estaban allá afuera en el campo y allá ya había dado noticia del cielo vena noticia del cielo vinieron ángeles los rodearon con resplandor de luz a los pastores y le anunciaron que ahora en belén les ha nacido un salvador si ustedes están en lucas capítulo 2 allí está la noticia de los de los pastores o sea de los ángeles a los pastores gloria al señor yo no sé si ustedes están por ahí gloria al señor poderoso dios bendito sea dios hay poderes jesús poderoso es el señor yo no sé si ustedes están donde gloria al señor está la noticia de los ángeles gloria al señor a los pastores comenzando del versículo 8 en adelante gloria al señor y entre la noticia en el versículo 11 dice que los han nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor esto será esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre ustedes creen que en ese frío que hace allá como el frío que hace aquí en diciembre usted cree que va a tener un niño allá afuera en el parqueo envuelto nada más con pañales ahí este niño estaba envuelto con pañales dice el versículo 2 los ángeles le dijeron van a hallar al niño allí en el pesebre el pesebre era el lugar donde se traía los rebaños a que comieran nada más era un lugar abierto afuera así cerrado común un corralito ahí para que fueran a comer allí dijo van a hallar al niño ustedes allí está porque ahí nació porque cuando llegaron al lugar no había no había cuarto para ello no hallaron mesón estaba todo lleno y le vinieron los dolores amarillas y tuvo que hacerse el primer lugar que hallaron y ese fue el lugar que hallaron ahí se quedaron allí nació el niño y tan pronto nació el niño vino la noticia a los pastores y los ángeles le dijeron a los pastores ahí van a hallar al niño envuelto en pañales y los pastores salen corriendo hermano salen corriendo para darse cuenta de aquella noticia y vinieron y encontraron al niño con su padre en ayer al pesebre gloria al señor gloria jesús el versículo 15 dice sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta belén y veamos esto que ha sucedido y que el señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a amarilla y a jose y al niño acostado en el pesebre bendito sea dios al verlo pues se alegraron vea y al verlo dieron gloria al señor a conocer lo que le sabía gloria al señor lo que les había dicho acerca del de ellos sea la noticia que ellos habían recibido de los ángeles vinieron los pastores y ya encontraron al niño encontraron a los padres acostados en el pesebre afuera y ya hubiera sido en diciembre que iba a gastar ahí el poder en el señor bendito sea dios poderoso dios pero no solamente fueron los pastores que vinieron verdad la la religión tradicional hasta nos enseñó los nombres de de esta gente que vinieron de que dicen los los magos y dicen mechor caspar y baltasar vea la biblia no dice pero si la biblia habla que vinieron unos sabios del oriente gloria al señor vinieron unos sabios pero eso que nos enseñaron en esas en esos muñequitos ahí ese es un engaño una falsedad en qué tiempo vinieron eso esos sabios a ver al niño no vinieron al mismo tiempo que los pastores ellos vinieron mucho tiempo después no pudieron haber venido quizás hasta dos años más tarde mateo capítulo 2 gloria al señor bendito sea dios mateo capítulo 2 habla gloria al señor al respecto poderoso dios gloria al señor gloria al señor bendito sea dios hermano andrés léame usted que es hábil para leer léame allí en mateo 2 léame los primeros dieciséis versículos versículos un versículo Gracias. 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 Si usted ve el versículo 7, el versículo 7 de donde hemos leído, en el versículo 7, Herodes les preguntó a los sabios, les preguntó, indagó en qué tiempo era que habían visto esa señal de esa estrella. Indagó el tiempo. Entonces, según eso que había indagado, según el informe que le habían dado los magos, ellos dijeron hace pues aproximadamente tanto tiempo. Entonces, el versículo 16 ahora nos dice, Gloria al Señor, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que habían Gloria al Señor en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido. Adómenos de los magos, se da cuenta que había pasado ya bastante tiempo. Leyeron ustedes que ahora que los magos vinieron, que allí dice el magos eran sabios de allá de, del Oriente, ahora que estos vinieron estos ya no hallaron al niño en el pesebre. Lo leyeron. Ahora lo hallaron adentro de la casa. hoy ya nos tenga el pesebre hoy está en casa no se va a quedar en el pesebre todo el tiempo ahora está dentro de la casa allí lo hayan los sabios allá donde vienen ellos a verlo gloria al señor esto y mucho más nos comprueba a nosotros que Jesús no nació en diciembre no nació en diciembre eso nos enseñó la tradición y entonces si Jesús no nació en diciembre quién nació en diciembre de dónde nació esa fecha de dónde vino esa celebración de dónde vino la idea del 25 de diciembre gloria al señor no nació en la iglesia cristiana no nació en la iglesia cristiana años atrás había nacido esa práctica gloria al señor la práctica nació en babilonia la practicaron los babilonios la celebraron los babilonios la celebraron los medos persia la celebraron los griegos y la celebraron los romanos y más tarde se la metieron a la iglesia llamada cristiana gloria al señor eso sucedió eso sucedió desde los tiempos de mil rock cuando usted lee en el capítulo 10 de génesis usted encuentra al primer hombre grande el primer rey el que tuvo un reino si tuvo un reino porque él se proclamó rey el proclamó adoración fue adorado por la gente de aquel tiempo porque él se proclamó rey el fue el que inventó hacer una torre para ir hasta el cielo quiso subir a lo alto se le metió al espíritu del diablo como habla de salidas catorce de aquel que dijo que iba a subir allá junto a las estrellas de dios iba a poner su dedo así estaba min rock min rock quiere decir rebelde o nos revelaremos y se revelaron la verdad bien raro estuvo opuesto delante de dios se opuso a los planes de dios estuvo delante de dios pero no para hacer el bien estuvo como vicaros vigoroso cazador delante de jehová pero para cazar las almas y revelarse contra dios y eso fue lo que hizo y a ese lo adoraron como un dios hay poder en el señor bendito es dios se murió y la mujer de él llamada se mirar se metió con un sacerdote pagano del sacerdocio pagano que ellos tenían quedó en cinta y ella dijo que en cierto momento que estaba adorando al sol la que los babilonios adoraban al dios sol porque miro se hacía llamar el dios sol también dijo que el sol había entrado por la ventana donde ya estaba y había quedado embarazada del sol y que ahora min rock había entrado en ella y lleva nuevamente a nacer y nació un niño y nació un 25 de diciembre fecha que ellos ya tenían marcada como celebración ellos celebraban el culto al dios sol ya y para colmo de males tamuz nace en esa fecha y ya ellos le dan ahora más realcia a esa fecha y siguen adorando al dios sol el 25 de diciembre se celebraba allá en babilonia el sol que ha sido el tiempo cuando creen ellos que el sol alumbra más fuerte esperaron el nacimiento de tamuz con arbolitos de pino símbolo de tamuz y símbolo de la vida que el árbol ese no muere en el invierno y lo celebraron poniéndole antorcha o sea lo adornaron poniéndole antorcha de fuego y poniéndole bolitas brillantes todo esto era símbolo del sol colocándole una estrella arriba que en la trinidad babilónica e tamuz el hijo de semiramis ocupa el lugar de venus que es esa estrella que le colocan a ese arbolito de pino encima ese es el símbolo de tamu el árbol entero representa tamuz y hermano esa mujer semiramis cuando nació tamuz lo tuvo en los brazos y ella se proclamó la reina del cielo la adoraron como la diosa del cielo como la reina del cielo y se ha conocido por muchos nombres y ha sido adorada por muchos nombres y todo ese paganismo hermano fue absorbido por los romanos y los romanos le transmitieron ese germen a todas estas naciones y ya todos los han contaminado con esa práctica que es una práctica hermano malébola su origen es malo su origen viene de confusión su origen viene de babilonia su origen viene de los paganos y que ya es una fiesta hermanos a los demonios al dios para el como lo celebrarán los cananeos dirigiéndose al mismo libro y yo hubiera necesitado más tiempo para poder entrar en más detalles acerca de esto bueno que ustedes informen bien todo lo que fue hermano la vida de anil roo el todo lo que sucedió lo que sucedió con ser mirami lo que sucedió con tamuz como se vio esa orden sacerdotal que ellos tenían hermano dándole un gran realce a ese culto fue de donde nació el vestuario hermanos en el sacerdocio ese vestuario negro su haces el símbolo del luto los sacerdotes de de ser mirami de tambor de ni un lado ellos hermanos se vestían de negro y se ponían una cosa hacia la un carro en la cabeza como el que usa el papa la tía se podrían tener un símbolo del luto y se ponían adorar al sol portamos después que tabú murió los días en serio y allí viene sea hábito negro en los sacerdotes y ahí viene si nosotros nos diéramos cuenta de todo el paganismo que tienen cerrado roma los papas todo lo que han querido robarle a dios imagínese que el el papá se hace llamar y quieren que lo llamen santo padre saben ustedes que eso es abominación porque alumno que se le puede llamar padres a dios pero ellos dicen los sacerdotes al topado salvo sur para hermanos el del valor o la divinidad del dios todopoderoso porque sólo en el merecedor de eso ellos dicen que ellos son los vicarios de cristo en la tierra el representante le roban a cristo y le roban al espíritu santo porque el único representante que hay en la tierra de cristo es el espíritu santo eso es una gran plaza la ellos dicen que tienen poder en el cielo a un sobre los ángeles por esa queda esa corona que llevan allí eso es de chuso hace hermanos que es la tía para ella matiara tres chusos que representa poder en el cielo poder en la tierra y poder en el infierno quizá en el infierno sí pero no en el cielo ni en la tierra ellos no están sobre ángeles nada poder en el señor hay un montón de cosas escondidas ahí que es necesario saberlas hermanos porque eso hermano los puede tragar a nosotros nos están metiendo hermanos un montón de prácticas que son prácticas infernales son prácticas diabólicas principios diabólicos para los principios malos y ya es peligroso hermano portales contra dios seguro alarga la mano a esas cosas es peligroso por eso dice mira que nadie os engañe por medio de filosofía hueca sutileza según las tradiciones de los hombres por eso hay poder en el señor miren que nadie los engañe miren que no los engañes es peligroso dicen no es es por los niños el arbolito están metiendo hermano la representación del dios tamu del dios de los babilonios eso es malo su acta año lo vi al señor es necesario tener cuidado con todas cosas y hay un montón de cosas como le dije en todo eso que se pudiera hermano mencionar se necesitará una vigilia para compartir detalladamente tal verdad gloria al señor a lo que no nos ha entrado bien eso no se trata que es necesario dice primera corintios 10 20 gloria al señor lo que a lo gente la sacrificia sacrifica a los demonios lo sacrifica y no adiós y yo no quiero que ustedes se hagan compartir con los demonios esas prácticas no son para dios son para los demonios poderoso dios ayúdanos al señor cuartel no del señor fortalezcanos estamos en tiempos peligrosos tiempos de gran apostasía hermanos corremos peligro pero guardémonos en el señor es muy importante gloria al señor bendito sea dios para que vamos gloria al señor ahora contaminarnos con esas cosas que ni nada bueno nos ha dado nunca aquel loco mexicano fue que dijo que le había dejado una burra negra gloria al señor no nos ha dado nada bueno nos alejó de dios por mucho tiempo pero un día no nacido no nació la verdadera luz de cristo y ahora él adoramos a él le servimos no vayamos a caer otra vez en esas cosas huigamos de ella corramos de ella ustedes creen que si dios hubiera querido que se celebrara un día para cristo no hubiera dejado alguna lujas y acerca de del día de su cumpleaños si ni siquiera para celebrar cumpleaños de nada hay lujas en la biblia los cumpleaños que se encuentran en la biblia nunca los cristianos nunca los siervos de dios el cumpleaños de cuarenta veinte de de génesis el cumpleaños del faraón de egipto cumpleaños paganos donde habían hermanos borracheras erejillas orgía lujuria 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 para matar allí ahorcaron al panadero el cumpleaños de catorce seis de catorce de de mateo versículo se parece cuando era ahora está cumpliendo año hubo hermanos una paganismo ahí sensualidad hasta la hija atrás de crédito aves si estaba perdido el hombre le voló la cabeza a juan el batista en ese cumpleaños y así sucesivamente no se encuentran esas cosas mucho menos para el santo hijo de dios algunos dice no sabemos la fecha cuando nació pero que nació nació y ya celebrar y por qué buscan esa fecha porque tienen que buscar la fecha de la tradición para mí nació cristo el día que nació en mi corazón y yo creo que para usted usted también yo no sé no sé qué me fue para usted pero para mí fue como en un mes de de mayo junio yo no sé para usted pero para esa fecha nació cristo en mí esto sea dios cuando le conocí cuando llegó a mi vida 12 nació nunca en diciembre porque ya hemos notado ya de esa fecha al piloto de la tradición publicamos de eso ya los que están practicando las cosas que al diablo es que le están sirviendo y no a dios señores continuaban diciendo no a dios 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 no a dios